Manolito Sibonet y Sutra Uco de Cuba ¡Vamos! ¡Dice! ¡Vamos, vamos! Son mis razones para darme cuenta Que ya te falló la cuenta De tu mirada no es feliz Ese palme lo negro que cubre tu cara Que cubre tu cara Si te metes la fachada Que ya conozco como a mí Descuida, que no voy a hacerte daño Porque me hiciste sufrir tanto Solo quiero que seas feliz Descuida, que no voy a hacerte daño ¡Oh, oh, oh! ¡Qué! Porque voy a algo ¡Oh, oh, oh! ¡Dice! No te miraré como Dios y con ternura Porque desde las alturas Ya no te puedo ver Y a Dios de la colina Que seas dichosa No puedo pedir otra cosa Solo que seas feliz Descuida, que no voy a hacerte daño Descuida, que no voy a hacerte daño ¡Cante! Solo quiero ¡Fuerte! Descuida, que no voy ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡Arriba de Anzalí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Porque vuela alto! ¡Haz como yo! Guapero recoja caos Tanto tiempo que perdí Gastando tinta y papel Para ahora venir a hacer Para ahora venir a hacer Solo juguete de ti Tintintintintintin Muchacha que volviste loca Te volviste loca Ya no era para tanto Para para tanto La águila no pasa mosca Porque vuela alto Tintintin Vine a verte Yo vine a verte Y me tiraste la puerta en la cara china ¡Ay! ¿Qué estás haciendo la puerta? ¡Está fuerte! Muchacha se volvió y se logra. Con mi vieja. Muchacha me da para tanto. El águila no caza mosca porque vuela alto. Ay, y si un día te arrepiente. Vuelve. En pasar por mi casa sigo siendo el buen agente. En Manolito con su salsa, el de siempre. Bueno, 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 bueno. Mano para arriba, te pudo y una palma, tomo. Cha, cha, sin miedo. Arriba, arriba. Arriba, Perú. Cha, cha. La gente del VIP, la gente por aquí, por allá. Y la gente se pregunta. ¿Cómo es posible que a pesar del tiempo, Manolito siga ahí? ¿Cómo te gusta a ti? Hay una fórmula. Y todo el mundo me contesta a mí. Mire para acá, mire para acá, mire para acá, mire para acá. Mano para arriba, todo el mundo, tío. Luchando. Luchando. Trabajando. Con sacrificio. Con cariño. Y con amor. Canta todo el mundo conmigo. Repítenlo otra vez. Luchando. 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 La gente del際, este es un amigo. Luchando. Trabajando. Trabajando. No quiero que sea brillante, porque yo no tengo soledad, porque tú fuiste de mí. Yo te quiero, y yo te quiero, mamá. Ya que me volviste loca, fue tu teraparaca, toda la barata, y la águila no casamos casas. Porque vuelas alto. Y la águila no casamos casas. Porque vuelas alto. Y yo quiero el tumbado de Manolito y la gente con la mano arriba Y que me hagan el coro, mano pa' arriba ante el mundo Así, esto tiene su pasillo Y todo el mundo dice, 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 dice Si tú quieres oír, vamos Si tú quieres oír, usted ¿Qué? Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo dice Si tú quieres oír, eh A la nada, agárrate de la nada Si tú quieres oír, si tú quieres oír A la nada, agárrate de la nada 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 Mi corazón Yo no salvo en la soledad Porque te fuiste de aquí, y yo te quiero, y yo te quiero mamá Por aquí y por allá, por aquí no era para tanto Porque la vida loca esa mosca, porque fuera alto Porque la vida loca esa mosca, porque fuera alto ¡Cierro!